Música Buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a un vídeo más. Otro día, otro dólar. Vamos para Tereira, Nacionales de Ruta. Y me gusta cómo la vieron, cómo la vieron. Anteayer es de locos, decidimos comprar tiquetes. Y nada, nos vamos para los Nacionales de Ruta. Ayer fue la crono individual. Si ustedes no han visto el vídeo de Esteban y de Tatiana, pues tienen que saber, uno, que tienen que ver el vídeo. Dos, que ambos fueron plata ayer en los Nacionales. El canal se está valorizando lentamente. Muy bien. Vamos a Pereira. Ya nos vemos. Música Uno nunca espera nada de Javianca y aún así lo decepciona. Media hora tarde. Que a este nivel es muy apretado porque tenemos que estar ya en la salida. Música Buenas. Bienvenido. Bien, amados. ¿Qué más? Música 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 Quedan 14 minutos para que empiece Vamos a armar equipos acá en este espacio Lo logramos, llegamos apenas Salieron ya las chicas, seguramente habrá mucha gente nueva en el canal que se estará preguntando quiénes somos y qué hacemos, entonces hola, mucho gusto Somos La Vuelta es así ¿Y qué es La Vuelta es así? Somos un colectivo de fotógrafos de ciclismo Venidos para salvar el mundo Hay algo clave de este colectivo y es que todos nos conocimos montando bicicleta Entonces somos muy apasionados por la bicicleta en todo el sentido Como se han dado cuenta, si ustedes están en este canal es porque probablemente usted también es apasionado por la bicicleta Y nosotros vamos a estar tomando fotos con estas niñas en todo el circuito Hoy estamos trabajando para un equipo que se llama el DNA Es un equipo americano Y su corredora es Diana Carolina Peñuela Ciclista muy famosa, ciclista de gran trayectoria Y lleva muchos años corriendo en el pelotón internacional Es probable que haya muy poco tiempo para grabar porque van a estar pasando De pronto este video sea más de fotos Vamos a ver qué sale Usen bloqueador y pónganse mangas siempre El nuevo empresario del ciclismo colombiano Esta es la subida de la avenida Las Américas Es como la parte más bonita nos dijeron los ciclistas de esta zona Entonces estamos buscando un tercer spot para hacer fotos Pero tenemos todo el equipaje en la espalda Entonces no está fácil ¿De cuánto es la subida Cris? Yo creo que por ahí del 6 Yo creo que al 8 ¿Sí? ¿Más? Ese está duro No, es que ese se va poniendo más dura Y las corredoras vienen de allá Al fondo Saludo a Arturo Arturo Cortés que me dijo que esta era la mejor goma de Colombia Te guardé Y eso lo se consigue en el farmatodo ¿Me guardaste de esto de esto? ¡Vamos! Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Mierda gané! Bueno, amigas y amigos, terminamos acá con Chris. Nosotros vamos a estar acá editando ya el material de lo que disparamos hoy y es muy loco, pero esta mañana cuadramos ser los fotógrafos. Los fotógrafos del equipo DNA, que es el equipo Diana Carolina y ganó. Y aquí empiezan a salir las fotos de la campeona Diana Carolina Peñuela que, Diana, somos muy fans tuyos desde hace mucho tiempo y ha sido un honor ser tus fotógrafos en esta carrera. Y qué chimba que por fin hayas ganado el oro si estás viendo esto. Fotos ya. 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 Gracias por ver el video.